En horas de la tarde, en el terminal terrestre del Cusco comenzaron a llegar los primeros pasajeros procedentes de la región Arequipa, en la que se notó el control de las autoridades de salud para garantizar de que ellos no sean los que transporten la variante Delta del coronavirus a nuestra región. A este lugar también llegó el director de la Red de Salud Cusco Norte, Guido Giraldo, quien inspeccionó los trabajos que desarrollan los especialistas en salud. Se ha coordinado con el director de la terminal terrestre, en el cual obviamente se va a tomar acciones en el sentido de toma de muestras a personas que vengan con sintomatología del departamento de Arequipa. En ese sentido, obviamente el personal de enfermería va a tomar la prueba o le va a hacer la toma de temperatura y el cual obviamente si se determina que tiene la temperatura elevada, se lo lleva a lo que es el consultorio médico para que se pueda tomar las pruebas de PCR dadas por la Red Norte. ¿La Red Norte dispondrá de personal para que pueda hacer este tipo de pruebas dentro del terminal terrestre? Sí, el personal que toma es el personal biólogo, el cual obviamente va a tener un horario para la toma de muestras. Esto va a ser de 8 a 9 de la mañana. El responsable de este sector recomendó a los pasajeros ser conscientes si se presenta algún síntoma, ya que esto podría ayudar a salvar vidas en nuestra región al manifestar de que se tomarán muestras en el terminal terrestre que serán enviadas a la capital de la República para descartar la llegada de la variante india. Obviamente no frente a cualquier signo y síntoma que pueda presentar de las vías respiratorias, es acercarse a un establecimiento de salud. Teniendo las consideraciones de tomar el distanciamiento más de un metro y medio de persona a persona, el uso de la doble mascarilla, el uso de la careta facial y la higiene de manos. En caso, doctor, que se presentara algún pasajero que venga de la ciudad de Arequipa y presentara la temperatura alta, ¿cuál va a ser el procedimiento? En este sentido, obviamente, el biólogo se apersona y le hace la toma de la prueba del PCR, no la prueba antigénica rápida. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros vamos a mandar esa prueba de PCR para el secuenciamiento y determinar si es la variante Delta.